Quiero autoridades del banco, también quiero destacar especialmente la participación de mi familia, amigos. Bueno, tengan todos muy, muy buenos días. En primer orden, quiero agradecer al señor gobernador y a la señora vicegobernadora por la confianza depositada en todo este gran equipo que acompaña tanto en el directorio como en la comisión fiscalizadora. Y decirles que estamos listos para asumir una responsabilidad de compromiso que implica este gran desafío de conducir nada más y nada menos que los destinos de este querido Banco del Chaco. También quiero agradecer a los actuales directivos, funcionarios y en especial al personal del banco por el recibimiento dado en estas últimas semanas. Quiero contarles que esta gestión tendrá como principal objetivo ser un aliado estratégico de los empleados públicos y privados, de los emprendedores, de los comerciantes, empresarios, industriales, agricultores y ganaderos de manera a apoyarlos, tanto en el desarrollo de su actividad como en el resguardo de sus ahorros e inversiones. Haremos de la transparencia, la austeridad y el orden pilares fundamentales de nuestra gestión. No será una gestión de escritorio, sino una que saldrá a la búsqueda del cliente. Si algo caracteriza al banco es su presencia en cada rincón de la provincia. Y seguiremos estando allí, junto a cada chaqueño que nos necesite. En este desafío, cada empleado del banco es una pieza fundamental. Y sabemos que contar con su apoyo será importante para lograr los objetivos que nos hemos trazado. Daremos continuidad a las cosas que hicieron bien y modificaremos las que no, plantando la bandera de nuestra propia impronta hacia adelante. Seremos aliados del sector privado, ayudando a comerciantes e industriales a desarrollar su actividad, siendo conscientes que ello depende en gran parte del crecimiento y bienestar de la provincia. Tendremos una mirada especial en el sector productivo y en particular en el campo. Serán ellos los que tendrán en el banco, al lado suyo, listos para apoyarlos y atender sus necesidades financieras. Finalmente, sabemos que el escenario y el contexto macroeconómico será muy complejo, pero asumimos esta gestión sabiendo que con trabajo común, con esfuerzo, con pasión y escuchando a nuestra gente, podremos aportar nuestra parte para que nuestro querido Chaco se vuelva a poner de pie. Muchas gracias.